Tampoco sabe. Otros países aprovecharán esta absurda posición nuestra para usufructar la necesidad futura de ese metal. Nosotros somos así, subdesarrollados de la mente. Columna de Juan Gómez Martínez para El Colombiano. Nos quejábamos porque la saliente ministra de Minas y Energía opinaba de los temas que le correspondían, pero lo hacía sin tener ni idea de estos. Por ejemplo, hablaba de carbohidratos cuando se quería referir a aerocarburos, pero es que con su patrón pasa lo mismo. Hace unos días hablaba de desembalzar el agua acumulada en Ituango, cuando para hacerlo habría que romper la presa y acabar con las poblaciones aguas abajo del embalse o poner unas bombas tan grandes o más que los generadores que nos darán energía. Cuando no se conoce un tema, es mejor cerrar la boca. En boca cerrada no entran moscas, decían en mi época. Recientemente, hablando de energía eléctrica, se refería a los gigas como si fuera cantidad de energía. Gigas son cifras que muestran la magnitud de algo. Habría que decir, para que quede algo claro, gigavatios, y ahí sí quedaríamos informados. Es cierto que, cuando se habla de un tema, se puede dejar a un lado el objeto y mencionar solamente la cifra, pero lo hacía sin saber de qué se trataba cuando decía gigas. Sería mejor que no dejara entrar las moscas y cerraran la boca. Los ingenieros expertos en geología y petróleo tuvieron que salir para aclarar los temas que el presidente trataba sobre los hidrocarburos, la minería y el subsuelo. Temas que deben ser abordados por expertos y el presidente, o cualquier mortal, se debe apoyar en ellos, los expertos, para salir a opinar sobre algo que desconocen. Por ignorar los temas energéticos y mineros, es por lo que se nos prohíbe explorar la riqueza del subsuelo y se deja que los otros países se aprovechen de la absurda posición de los mandatarios colombianos. Se enriquecen mientras nosotros dejamos enterrado el tesoro. Eso pasó con la riqueza en cobre que tenemos en el suroeste antioqueño, en Quebradona. Otros países aprovecharán esta absurda posición nuestra para usufructuar la necesidad futura de ese metal, que se tendrá que usar para cuidar el medio ambiente y no contaminar. Nosotros somos así, subdesarrollados de la mente. La ignorancia nos ha hecho desconocer la riqueza que tiene Colombia con la energía más limpia que se conoce, como es la hidráulica. Y repito lo que tanto he dicho, tenemos montañas y abundante agua para generar energía limpia, pero nos dejamos impresionar por los que tienen el poder y el desconocimiento técnico que nos llevan a buscar otra clase de energía no tan firme y segura. Esa es Colombia, manejada por un demagogo que ha sabido esconder sus pecados de toda índole y con gente que se deja. Impresionar por la riquísima verborrea de un ignorante en la mayoría de los temas sin la prudencia que debería manejar un buen mandatario. Pero en esa estamos, y por respeto a la Constitución y las leyes, nos lo tenemos que aguantar tres años más, pobre Colombia. Quiero felicitar a las reservas de las Fuerzas Armadas por las manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del país.